Vampiro, vampiro, me chupa el vampiro Yo soy como los vampiros que salgo a la noche en sed Porque en la noche me inspiro y me llevo a una mujer Yo soy como los vampiros que salgo a la noche en sed Porque en la noche me inspiro y me llevo a una mujer Vampiro, vampiro, me chupa el vampiro Vampiro, vampiro, me chupa el vampiro Por eso salgo en la noche en busca de una aventura Porque en la noche es que quiero a la mujer con locura Por eso salgo en la noche en busca de una aventura Porque en la noche es que quiero a la mujer con locura Vampiro, vampiro, me chupa el vampiro Me chupo el vampiro Recorre el sillón y ponceba la burrita Recorre el machete y metelo en su vainita Es que va a llover y el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Cuando estaba caminando Va diciendo que tingo el tango Tingo, tingo, que tingo el tango Y en Rosana no baila el tingo Que dicen lo que baila el tango Tingo, tingo, que tingo el tango ¡Gracias por ver! 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 Vení, corazón vení, vení, más cerca de mí. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme, como aquella tarde, ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme, como aquella tarde que fui allá, como aquella tarde que me brindó, como el día siguiente que me brindó, ven a besarme, ven a besarme, como el día siguiente que me amaneció, ven a besarme, ven a besarme, ven a besarme, ven a besarme. Ven a besarme. Ven a besarme. Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco, estaba comiendo fresco y de pronto poca palma de coco. Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco, parece que fue la brisa la que tumbó la palma de coco. Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco, me picaron las hormigas que estaban en la palma de coco. Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco. Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco. Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que estamos lejos, taboreando esta negrura Hace un mes que estamos lejos, taboreando esta negrura Tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Oye morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche vivo en radio Ya vieron el liceo, como ese estudiante ya se va a escalona Pero de recuerdo te deja un paseo Y que habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento Con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Adiós morenita, me voy por la madrugada Quiero que me llores, que me da dolor Paso por Valencia, cojo la sabana Caracoles y cojo a fundación Y entonces, tengo que meter en un diablo A quien le llama el tren Que sale, por toda la zona pasa y de tarde Se mete a Santa Marta Que sale, por toda la zona pasa y de tarde Se mete a Santa Marta Que sale, por toda la zona pasa y de tarde Se mete a Santa Marta Ese orgullo que tú tienes muy, muy bueno Te juro que más tarde te vas a arrepentir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Y entonces, te tienes que llorar y de ñapa Tienes que rezar, y claro Te tienes que poner traje negro Aunque no gustes de él Y entonces, te vas a arrepentir de lo mucho Que me hiciste sufrir Y entonces, te vas a arrepentir de lo mucho Que me hiciste sufrir María Tere, María Tere Antioqueñita de ojos verdes Ella es antioqueña de la ciudadanía Pero fue allá en Cali donde nos encontramos Y cuando vio que me venía Se puso triste y quedó llorando Y cuando vio que me venía Se puso triste y quedó llorando Quisiera escribirte, pero dime dónde Porque quiero darte prueba de mi amor Le regalé un ramo de flores Sobre las flores de mi corazón Le regalé un ramo de flores Sobre las flores de mi corazón Ay, María Tere, María Tere Antioqueñita de ojos verdes Ay, María Tere, María Tere Antioqueñita de ojos verdes Solo te pido que me recuerdes Mi María Tere, mi María Tere Solo te pido que me recuerdes Mi María Tere, mi María Tere Oye, María Tere Oye, María Tere Yo tengo razones para estar muy triste Te recuerdo en tus ojos verdes De aquellas cosas que me dijiste Te recuerdo en tus ojos verdes De aquellas cosas que me dijiste Adiós María Tere, adiós María Tere Para complacerte me vengo a despedir Me gustaría volver a verte Entre las orquídeas de Medellín Me gustaría volver a verte Entre las orquídeas de Medellín Ay, María Tere, María Tere Antioqueñita de ojos verdes Ay, María Tere, María Tere Antioqueñita de ojos verdes Solo te pido que me recuerdes Mi María Tere, mi María Tere Solo te pido que me recuerdes Mi María Tere, mi María Tere Voy a hacerte una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Yo voy a hacerte una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero muy grande En nubes blancas que diga Adalus Después le pongo un letrero muy grande En nubes blancas que diga Adalus Porque cuando Adalus Señorita y alguno le quiera hablar de amor Ese tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita Y el que no vuela no sube A ver Adalus en las nubes El que no vuela no llega ya A ver Adalus en la inmensidad Voy a hacer su casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Voy a pensar cómo sería bonito vivir Arriba todo el mundo Allá en las nubes con los angelitos Sin que te vaya a molestar ninguno Allá en las nubes con los angelitos Sin que te vaya a molestar ninguno Sin que preguntan cómo se sube Le dicen que muchos se han perdido Para ir al cielo creo que no hay camino Nosotros dos diremos en una nube Y el que no vuela no sube A ver Adalus en las nubes Porque si no vuela no llega ya A ver Adalus en la inmensidad Voy a hacer su casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Como esa casa no tiene cimiento En el sistema que he inventado yo Me la sostienen en el firmamento Los angelitos que le pido a Dios Vengo a decirle cuál es el motivo de hacer Esa casa en el aire La única forma de vivir tranquilo Porque ese camino ninguno lo sabe Y es que el que no vuela no sube A ver Adalus en las nubes Y el que no vuela no llega ya A ver Adalus en la inmensidad Voy a hacer su casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Me han dicho que el pueblo de Madrid No se ha puesto de mal De mala porque su reliquia le quieren cambiar Primero fue con San Antonio Lo hizo Enrique Maya Ahora la cosa es distinta Les voy a contar En la casa de Gregorio Bien segura estaba Una reliquia del pueblo Tipo colonial Era una custodia linda Bien grande y pesada Ahora por una liviana La quieren cambiar Se la llevaron Se la llevaron Se la llevaron Ya se perdió Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado Lo que ocurre es que un honrado se la robó Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado Lo que ocurre es que un honrado se la robó Aunque digan que es calumnia del pueblo evadillo Ellos con mucha razón presentaron sus pruebas No tiene el mismo tamaño No pesa lo mismo No tiene el mismo color Entonces no es ella Parece que el inspector como que tuvo miedo Mucho miedo en ese caso para proceder Porque todavía no han dicho quién es el ratero Aunque todo el pueblo sabe quién puede ser Seguramente que no fue Seguramente que no fui yo Ni Alfonso López Ni Pedro Castro Seguramente que no fui yo Ni Alfonso López Ni Pedro Castro Ahora no fue Enrique Maya Quien se la robó Ahora no podrán decir que fue un vallenato Ahora no fue Enrique Maya Quien se la robó Ahora no podrán decir que fue un vallenato A mi copa con la guerra cuando tenga fiesta Oiga que abra bien los ojos para vigilar Con una cuarenta y cinco en la puerta de la iglesia Todo el que tenga sotana no lo debe entrar Para terminar la misa Que se pongan de cura pa' bajo a retrizar Para terminar la misa Que se pongan de cura pa' bajo a retrizar Música Cuando viene de la paz algún amigo Le pregunto si ha visto a Miguel Canales Dicen que la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale Dicen que la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale Que su vida de su vida no se sabe Porque Miguel la montaña está perdido Dicen que tiene barba como un padre Que tiene mucho pelo como un niño Dicen que tiene barba como un padre Que tiene mucho pelo como un niño Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Y apuesto que si sabe que yo vine De la montaña sale el pobre Miguel Le diré que lo espero aquí en la paz Que si él no viene aquí yo voy allá Me le dicen si se encuentra con Miguel Que se deje, que se deje ver la cara Me le dicen, me le dicen a Miguel Que se deje, que se deje ver la cara Que si él no viene aquí yo voy por él Antes que se lo coma la montaña Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Y apuesto que si sabe que yo vine De la montaña sale el pobre Miguel Le diré que lo espero aquí en la paz Que si él no viene aquí yo voy allá Una señora patillalera Y elegante bestia de negro Por buen en el valle la grite Porque la nieta que más quería La pechichona la consentía Un dueño de carro cargó con ella Ella gritaba yo cría a mi nieta Con buena ropa, con buen calzado Con mucho esmero y estimación Pa' que ahora venga ese sinvergüenza La disparada patilla alero A entusiasmarla con su camión Tranquilízate Guanabias Deja los muchachos quietos Que tú te mueres de rabia Y ellos se están bajando el cabestro Que tú te mueres de rabia Y ellos se están bajando el cabestro Si no te confía en el doctor Molina Con la guanaria siento decirle Que en este caso ha perdido todo Porque se no cambia su chinchorro Ni si le dan todos los tesoros Ni si le dan toda la que brilla Es eminente capacitado Toma tabaco y habla de todo Tiene muy buena reputación Fue magistrado con gran decoro Pero ahora no cambia su chinchorro Ni por la silla del gobernador Tranquilízate Guanabias Déjate de tanta bulla Que tú te mueres de rabia Y ellos bajándose la cabulla Que tú te mueres de rabia Y ellos bajándose la cabulla La guanaria es que tontería Ha cometido un error muy grande Lo que se ha puesto con Luis Manuel Independiente de policías Ellos sabrosos lejos del valle Están gozando su luna y miel El doctor Molina en nada le sirve Con la guanaria yo soy su amigo Le puedo aceptar de lo avistoso Que Luis Manuel bajo escrituras Le dé su casa un poco de chismes Y a crear mis nietos que es muy sabroso Tranquilízate Guanabias Déjate de tanta bulla Que tú te mueres de rabia Y ellos bajándose la cabulla Que tú te mueres de rabia Y ellos bajándose la cabulla Yo vengo a darte mi despedida Con este merengue sentimental Yo vengo a darte mi despedida Con este merengue sentimental Para que sepas, maña querida Que yo me voy de Valledupar Para que sepas, maña querida Que yo me voy de Valledupar Porque me vaya para el liceo No creas mi maña que yo estoy muerto Porque me vaya para el liceo No creas mi maña que yo estoy muerto Las despedidas dan sentimiento Eso es muy justo, yo te lo creo Las despedidas dan sentimiento Eso es muy justo, yo te lo creo No llores mi maña, no llores más Porque a mí me duele verte llorar Tú sabes mi maña y cómo me duele Que yo me vaya y que tú te quieres Lo que no quiero es verte celosa Lo que no quiero es verte llorar Lo que no quiero es verte celosa Lo que no quiero es verte llorar Porque esa pena te va a matar Y entonces tengo que buscar otra Ponte mi maña y ese trajecito Que tú te ponías cuando me esperabas Ponte mi maña y ese trajecito Que tú te ponías cuando me esperabas Ese que tiene flores pintadas Dos mariposas y un pajarito Ese que tiene flores pintadas Dos mariposas y un pajarito No llores mi maña y no llores más Porque a mí me duele verte llorar Tú sabes mi maña y cómo me duele Que yo me vaya y que tú te quieres Yo la conocí una mañana Yo la conocí una mañana Que llegó el avión a mi tierra Y cuando me la presentaban Le dijo que era brasileña Ay, yo creo que cruzó la frontera Para venir a meterse mi alma Ay, yo creo que cruzó la frontera Para venir a meterse mi alma Se perdió la nube el avión Sobre el cielo el baño el par Me quedé llorando su amor Por eso la viví a buscar Pero si no me quiere besar Cojo mi camino y me voy Pero si no me quiere besar Cojo mi camino y me voy A mí me dolió que se fuera Pero ella me dio a comprender Que los ojos de una mujer Dice cuando quiera que verás Y como el que se queda, se queda Triste se quedó Rafael Y como el que se queda, se queda Triste se quedó Rafael Mañana la voy a buscar Pero si no me encuentro con ella Cojo avión para la frontera Y me voy pa' Belén de Pará Ay, yo creo que como ella es brasileña Pudo haberse ido pa' allá Ay, yo creo que como ella es brasileña Pudo haberse ido pa' allá De la orilla del Orinoco Muy cerquita de la Amazonas Debería que andaba escalona Más desesperado y loco Porque mi amor es más prometuoso Que las aguas del Amazonas Porque mi amor es más prometuoso Que las aguas del Amazonas Pero que extrañe en Brasilera Si algún día yo voy por allá Y nos vemos en la frontera Cerca de Belén de Pará Alquien sabe me quedé con ella O hasta me la traiga pa' acá Alquien sabe me quedé con ella O hasta me la traiga pa' acá Yo siento una pena en el alma Yo siento un profundo dolor Como en la novela Canerna Era una aventura de amor Que ella no le ha costado nada Y a mí me costó el corazón Que ella no le ha costado nada Y a mí me costó el corazón Por causa de la brasilera Que no ha sido culpa mía La Mayesta resentida Y yo apenaba con ella La Mayesta resentida Y yo apenaba con ella Que causa dolor y pena Que se ponga a llorar Vean la vida que se da Por culpa de la brasilera Por culpa de la brasilera La Mayesta resentida Y yo apenaba con ella Tú quemabas la brasilera Tú quemabas la brasilera Tú quemabas la brasilera Tú quemabas la brasilera Que Colombia y el brasilera Mayes Que me causó pena Mayes En vez de llorar Mayes Que me causó pena Mayes En vez de llorar Vean la vida que se da Por culpa de la brasilera Por culpa de la brasilera Vean la vida que se da Por culpa de la brasilera Y sellando Mayesita Que lástima el corazón No llores tanto mi amor Que eso a mí me mortifica No llores tanto mi amor Que eso a mí me mortifica Tú tienes que perdonarme ¿Por qué te vengo a decir? Ella vive en el Brasil Y yo contigo en el valle Ella vive en el Brasil Y yo contigo en el valle Y eso es lo que vale valle Yo te lo vengo a decir Y eso es lo que vale valle Yo te lo vengo a decir Ella vive en el Brasil Y yo contigo en el valle Y yo contigo en el valle En el valle